En el video número 13 hablamos de las alteraciones ascendentes Recuerden que hablamos de sostenido Por ejemplo, esta nota aquí es un Fa natural Y si la alteramos de forma ascendente, esto será un Fa sostenido En este video vamos a hablar ahora de las alteraciones de una forma descendente Recordemos que ascender o subir es buscar hacia la boca Y descender es todo lo contrario Es buscar hacia donde están las clavijas Bien, entonces vamos a hablar de bemoles Bemoles con B larga, bemoles En el ejercicio cuando utilizamos los sostenidos Hicimos espacio por espacio de forma ascendente Y llegamos hasta el decimosegundo espacio Mírenlo acá, o sea el doceavo espacio Vamos ahora a reconocer las notas en cada uno de los espacios de la guitarra Pero de una forma descendente Repasemos En guitarra un tono es dejando un espacio de por medio Donde quiera que yo toque y deje un espacio de por medio Esto es un tono Y un semitono es no dejando espacio de por medio Estos son semitonos ascendentes Creo que ya eso lo vimos Ahora lo que vamos a estudiar son semitonos De forma descendente Es decir, no dejando espacio Bien, entonces ya sabemos que son medios tonos Medios tonos son espacios seguidos, sucesivos Esos son medios tonos Con base en esta teoría Vamos a aplicarla a la guitarra Comenzamos desde el espacio decimosegundo Esta nota allí pisada en la primera cuerda En el espacio doce Se llama mi natural A este mi vamos a alterarlo de forma descendente Un semitono abajo Y encontramos mi bemol Llegamos a re Re bemol Do natural Entre do y si O entre si y do hay un semitono Si natural Si bemol La La bemol Sol natural Sol bemol Fa natural Y mi natural Eso en cuanto a la primera cuerda Ahora vamos a empezar desde la segunda cuerda Pisada en el doceavo espacio Esa nota allí es un Si natural Bien, entonces empezamos Si natural Si bemol La natural La bemol Sol natural Sol bemol Fa Mi Porque entre fa y mi hay un semitono Mi natural Mi bemol Re natural Re bemol Do Y finalmente Si al aire Eso en cuanto a la segunda cuerda Ahora hablemos de la tercera cuerda Pisada en el espacio doce Esa nota allí es un sol natural Empezamos a hacer el ejercicio de forma descendente Sol natural Sol bemol Fa natural Mi Porque entre mi y fa O fa y mi hay un semitono Mi bemol Re natural Re bemol Do Entre do y si O si y do Hay un semitono Entonces hablamos Do Si natural Si bemol La natural La bemol Y sol Al aire Hacemos el procedimiento por la cuarta cuerda Pisada en el decimosegundo espacio Esa nota allí es un re Comenzamos Re natural Re bemol Do natural Si natural Si bemol La natural La bemol Sol natural Sol Sol bemol Fa Mi Porque entre mi y fa O fa y mi hay un semitono Mi bemol Y re Ahora hacemos el procedimiento por la quinta cuerda Pisada en el doceavo espacio Esa nota allí es un la natural La natural La bemol La bemol Sol bemol Fa natural Mi natural Mi bemol Re Re bemol Do Si natural Porque entre do y si O si y do Si natural Si natural Si natural Si bemol Y la natural El procedimiento por la sexta cuerda Es el mismo que la primera Sin embargo vamos a repasarla Mi natural Mi bemol Re 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 bemol Do Si natural Si bemol La Estoy haciendo una digitación que no es la correcta pero es para efectos de visualización Estamos en la nota la La bemol La bemol Sol natural Sol bemol Fa natural Mi Bien Eso quiere decir que ya usted tiene todos los nombres de los espacios en la guitarra de forma cromática ¿Para qué nos va a servir esto? Para cuando nos digan Por ejemplo Vamos a hacer un ejercicio con acordes alterados Entonces empecemos A mi me dicen Do mayor con cejilla Estoy aquí en el tercer espacio porque esta nota ahí es un Do natural Me dicen Haga ahora Do sostenido Pues simplemente hago esto Altero ese acorde un semitono hacia arriba Estoy en Do natural ¿Cierto? Me dicen Haga Si Si bemol Porque esta nota allí es un Si natural Si la altero hacia abajo Un semitono es Si bemol Entonces simplemente me dicen Haga Si bemol Si bemol menor Si bemol 7 Con respecto a la quinta cuerda Por ejemplo esta nota aquí se llamará un Re Si toco esta nota acá será un Re bemol Entonces me dicen Haga Re mayor con cejilla Ahora haga Re bemol mayor con cejilla Re bemol menor Re bemol 7 Estoy en Re natural Me dicen Haga Re sostenido Pues simplemente Hago Re sostenido mayor Re sostenido menor Y Re sostenido 7 Teniendo como referentes los acordes de La mayor La menor Y La7 Ya eso lo vimos Por ejemplo si yo estoy acá en la sexta cuerda Pisando el tercer espacio Esta nota allí se llama un Sol Voy a hacer un Sol mayor con cejilla Teniendo como referente estos tres acordes Mi mayor Mi menor Y Mi7 Entonces Hago Sol mayor Me dicen Sol bemol Simplemente bajo un semitono Sol sostenido simplemente subo un semitono Entonces ya usted sabe que es alterar una nota natural Si me dicen menor Sol menor Este es un Sol menor Si me dicen haga el acorde de Sol bemol menor Simplemente altero la nota natural Un semitono hacia abajo y me queda Sol bemol menor Si estoy en Sol menor y me dicen haga Sol sostenido menor Simplemente altero la nota Simplemente altero la nota un semitono de forma ascendente Entonces es muy importante conocer las alteraciones Vamos a repetir todas las alteraciones Al aire Mi Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Y finalmente Mi En el doceavo Eso en cuanto a alteración ascendente con sostenidos Ahora esto mismo vamos a hacerlo de forma descendente Mi natural con bemol Mi natural Mi bemol Mi bemol Re Re bemol Do Si natural Si bemol La La bemol Sol Sol bemol Fa natural Y mi natural Entonces es muy importante conocer sobre todo los bajos en la sexta y quinta cuerda Ya los vimos sin embargo estamos repasando Vamos a hacer el mismo procedimiento por la quinta cuerda La al aire La sostenido Si natural Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido Y La Repito no estoy utilizando la digitación simplemente es para visualizar Estoy en la En la quinta cuerda pisada en el doceavo espacio Voy a hacerlo ahora de forma descendente La natural La bemol Sol Sol bemol Fa natural Mi natural Mi bemol Re Re bemol Do Si natural Si bemol Y finalmente la al aire Entonces ya conocemos los espacios de forma cromática en la guitarra Cómo Teo Dice Dice